Otro lunes sin justicia, sin vacuna, pero con ivermectina veterinaria ¡Hiración lento de chincha! Es para citar de que como si fuese el herpes en la gatita de Mega Plaza Se reparte a todo el que quiera Y a que no quiera también, tan huele, bueno Pa' que Chucha no usa jeve ¡Es que se ve limpia de cinta! ¡Pongo el rico floro de...! ¡Tómala preventivamente, mi cacas! ¡Te protege hasta dos semanas! ¡A mi tía le funcionó! ¿A Chucha no se contagió? ¡Ah, no, sí, se contagió! ¡La pasó mal sin toxico! Menos mal la venta me alcanzó pa' comprarle un nicho Porque si no imaginas de la tendría y dice que cae en la sala Pero gracias a Papalindo, Manolo y a la venta de ivermectina Eso no pasó Bueno, en algo ayudó Pese a todos estos chupetes de gente que registró chincha en la primera ola La automedication con este medicamento No solo es apadrinada por testimonios conjuros de Whatsapp Sino que también por congresistas golpistas del partido Podemos Perú Padrastro de la patria con Moreste Sánchez Que el pasado 7 de enero declaró algo así como 20.000 trabajadores chinchanos empujaron el milagroso desparasitante Y según el estudio que me contó el doctor Que es médico veterinario No doctor de gente Dueño del laboratorio Farvet Y vendedor de ivermectina Manolo Fernández Todo un mesías Funcionó tan despitri mitri el medicamento Que si el estado peruano compra ivermectina Farvet El Perú va a aguantar Hasta que llegue la vacuna Y hasta que Manolo le crezca el pelo Al toque tomar la fotocopia de Pérez Alvela Que aseguró que sería casi imposible una segunda ola Ese momento en que la vida te dice Métete la lengua al culo Se bañó en mantequilla Y para sacar cuerpo dijo algo así como No, 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 no Ese hombre me ha descontextualizado A ver Yo le di el medicamento A una textilera Y a dos agroindustrias Que no les puedo decir su nombre Porque ya estoy viejito Y ya no me acuerdo ya No abusen de una persona mayor Muchas gracias Maestro, pero no ha aclarado ni pincho No, 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 no Tú me estás descontextualizando Yo ya aclaré que todo está claro Así que por favor No abusen de una persona mayor Gracias Si no sabes quién chuche Manolo Fernández Manolo Fernández es el Cristo Chinchano El mesías que andaba desarrollando la vacuna peruana Y que fue acusado la semana pasada De estar inyectando su ensayo de vacuna Que aún se encuentra en pre-fase Fase que se la aplican a puro animal Que tenga plata y se come el cuento De que esa huevada sin función en seres humanos Solo en ese tipo de animal Acusación que cuando se hizo viral Y querido Lex Luthor con anemia Declaró algo así como No, 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 no A mí todo el mundo me está descontextualizando Maitrazo, pero usted ya había dicho Que su vacuna se la había enchufado A su familia A usted mismo Y a sus colaboradores No, 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 no Yo ya estoy viejito ya ¿Cómo voy a hacer eso? Si yo hubiese hecho eso Y le pasaba algo a alguien Yo podría ir preso Por eso Yo aquí estoy aclarando Nuevamente Que nunca le he puesto mi vacuna a nadie Así que si esa persona Con ala de murciélago Tres ojos Y en estado vegetal Me dice que si Le inyecté yo algo Esa persona está mintiendo Mi ensayo de vacunas Solo se le ha puesto animales Que tienen plata Pero No abusen De una persona mayor Gracias Aclaración que hizo ¿Cómo? Para no ir precioso Así que ya saben Si algún conocido de ustedes Se enfría por algo Que este señor claramente no hizo Porque ya lo aclaró Y es enteramente Su puta culpa Porque hace días nomás El dalsis de Cerro del Pino Aclaró No, 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 no No voy a seguir continuando Con esos proyectos Porque mucho me lo descontextualizan Y ya Yo estoy viejito ya Así que por favor No abusen de una persona mayor Gracias Por lo pronto los chinchanos Ya declararon que saldrán a marchar Pa' que el pantro viejo Sigue experimentando en ellos Porque es su salvador Y la vacuna peruana Tiene el derecho de ver la luz Como tantos chinchanos Vieron la luz En la primera ola ¿Cómo voy a poner la pepita y pepinillo En este pastel de mierda? El Sinadef Tiró el talán Que cada hora que pasa Se enfrían 3,5 peruanos Lo que en un apordo Significa un trigo Con un enano Eso sin contar Enfríamiento violeto Cifra que si de acá A 10 días Oficializa el Minsa Recién podríamos afirmar Que esos friajes Son por el bicho Por lo pronto El número de envichados Del 23 para el 24 Fue de 5.075 Punteros positivos Para el bicho Según la sala situacional Del Minsa Que nunca cuadra Con el cuadrito de mierda Ese que cuelga Lo que confirma Que todo el Perú Acaba de viajar En el tiempo Que oficialmente Es el mes de mayo Del 2020 Nuevamente Así que Feliz día mamá Pero como el bicho No es la única mierda Que carcome al país Las elecciones de 2021 Como jefe acosador Ya están encima de nosotros Contra nuestra voluntad Elecciones donde el Fujimorismo Ha logrado meterse De alguna u otra manera A todos los partidos Que están potulando Haciendo imposible Que tal vez Elegamos al mal menor Porque como punteros En Chincha Ya no existe esa hueva Para hacer un diferencial Y que la gente crea Que si tenemos opciones Para elegir Hay candidatos de izquierda Apoyando a Maduro Candidatos de derecha Culpando a los venezolanos Y candidatos de centro Que están palteados Porque no saben A quién chucha culpar Pero de todas estas Artes pendejos El fin de semana Destacó un nombre Por excelencia Jenny Quispe Quiquijana Que llega a estas elecciones De la mano Del partido golpista Alianza por el progreso Partido fundado por el padre De la rama filosófica Conocida como El embrutecionalismo El señor César Aguña Mármol Jenny Quispe Quiere ser congresista A pesar de que Es una burrita Con siete meses De prisión preventiva A la que chaparon En Tacna Con doce kilos De la harina del diablo El vacilón de Maradona La azúcar impalpable De más de un actor peruano Que salió de Cana Gracias a la movida del ñato De sacar puntero precioso Del penal Para que no se contagie Por el bicho En estas vacaciones De la sombra Jenny aprovechó Y se metió Al partido golpista De César Aguña Partido golpista Que ahora le da Incompetencia Y dice No saber de dónde Chucha salió acá La señorita Pero afirman Que queda feo Su corazón de la Jenny Por no pasar La bocina Que había sido procesada Como aburrir Todo con el objetivo De chapar Al mejor estilo De Edgar Alarcón Edwin Donaire Humberto Acuña Benicio Ríos Y tanto investigado Y procesado Que terminó siendo Padrastro de la patria Y chapó al guito De la bendita Inmunidad parlamentaria Inmunidad Por la que cuando sale Su condena Y la tombería Lo quiere chapar El congreso Lo blinda Y se pueden escapar Porque eso sí Sépanlo No hay ningún artículo En la constitución Que les impida postular Como congresista De la resputa Que lo parió Así que ya saben Colegas apretones Burros Lavanderos de drilo Segundo condena Tiene para rataros Elige un partido De porquería Porque el congreso Te espera El Perú Es el único país Que no permite Que te revienten El curul en cana Sin antes dejarte Intentar chapar Un curul En el congreso Y la resputa Que lo parió Esto te lo expliqué Entre patadas Si tienes alguna Otra duda O consulta Sí En mis redes sociales A ver si respondo Porque mismo Como las excusas Cujudas del partido Alianza por el progreso Está colapsado Muchas gracias A todos Soy Aperos Plineros Y Logios Magios Del canal Que abolsillan Como si no hubiese Mañana Y hace posible Que te tres patadas Sigue llegando Ese par de hojales Tan lindo Que te manejas Y espero Que próximamente No se cierren Aunque Si vives en chicha Esa hueve cuestión De tiempo Me han dicho Sin huevadas De que ya están regalando Ivermectina Y tu cajón Está huevo Cuchísima Es el servicio completo